¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en esta ocasión vamos a llegar a una parte muy importante del año. Como ustedes sabrán, prácticamente ya estamos a finales de este año, estamos ya casi por entrar octubre, noviembre, diciembre. Se vienen las épocas en las cuales hay más dinero y en las cuales mucha gente pide de regalo un iPhone o si quiere comprar un iPhone para diciembre o cosillas así o quiere cambiar su iPhone porque tiene, no sé, un iPhone, a lo mejor un iPhone 7, un iPhone 8 y quiere actualizar un dispositivo no tan caro, no tan extravagante, pero que sea pues un dispositivo capaz y que tenga las 3B, que sea bueno, bonito y barato. ¿Ok? Es un eslogan que utilizamos mucho normalmente en México, que tenga las 3B, quiere decir que obviamente que sea un dispositivo que sea bonito, que sea llamativo, que sea barato económicamente hablando y que también sea bueno, que sea capaz de hacer prácticamente cualquier cosa que nosotros necesitemos hacer con el dispositivo. Así que bien, yo tengo tres dispositivos aquí que yo les quiero recomendar obviamente para finales de este año, igual en este mes, en el próximo mes, en noviembre lo pueden comprar y obviamente no hay ningún tipo de problema, van a seguir funcionando por muchísimos años, tienen todavía pues actualizaciones a futuro y son dispositivos, como ya se los había comentado, pues en lo particular siento que son los más capaces, económicos y bonitos que hay hasta el momento en cuestión de iPhone obviamente. Así que bien, vamos a comenzar obviamente con este video, no son los mejores iPhone, no son los peores, son los regulares, los que yo en lo particular pues recomendaría a las personas que quieran entrar obviamente a este mundo o personas que obviamente tengan un dispositivo un poco más antiguo y lo quieran actualizar, pero sin necesidad de irse a un iPhone 14 Pro Max que vale aproximadamente $1,099 dólares o $29,000 pesos aquí en México, que obviamente son mejores que estos dispositivos, pues tal vez en algunas ocasiones, en algunas funciones sí, pero la verdad es que estos dispositivos pueden sacar también el trabajo, las necesidades de cualquier persona sin ningún tipo de problema. ¿Para quién están pensados estos dispositivos? Ok, principalmente gente que utiliza redes sociales, utiliza WhatsApp, teléfono, etcétera, que no son tampoco profesionales en cuestión de fotografía, ni son influencers, ni nada por el estilo, únicamente personas tal cual, no necesariamente súper celebridades que necesiten tener una buena cámara, necesiten tener un buen procesador, etcétera, etcétera, igual son teléfonos muy capaces y bien, vamos a comenzar obviamente con este video y mi primer dispositivo que yo les quiero recomendar para finales de este año es el iPhone XR. Como ustedes sabrán ya tienen obviamente unos añitos, tengo tres candidatos y les voy a decir por qué también obviamente he seleccionado estos tres candidatos. En primer lugar, iPhone XR, iPhone X y iPhone 11. Esos son los dispositivos porque son los que en cuestión calidad-precio siento que nos pueden otorgar un poquito más de ventajas y ojo, algo muy importante, son dispositivos que ya son de la generación anterior, les podría decir generación nueva, pero con la salida del iPhone 14, obviamente ustedes sabrán que al momento de tener lo que es el notch diferente o la isla dinámica, pues realmente estos ahora son los de nueva generación y estos serían los de antigua generación, pero también siguen siendo bastante buenos, no hay ningún tipo de diferencia, únicamente el notch, es toda pantalla el dispositivo. Así que bien, he seleccionado estos dispositivos que obviamente es el iPhone XR, iPhone X y el iPhone 11. El precio del iPhone XR anda entre $5,500 a $6,000 pesos mexicanos. En este caso, si lo compras en el Marketplace o de segunda mano, casi todos los vas a encontrar de segunda mano porque ya no se venden totalmente nuevos, a excepción del iPhone 11, ¿ok? Por ahí no hay ningún tipo de problema. Tiene el iPhone XR, el chip A12 Bionic, por lo cual es un dispositivo muy capaz. Puedes jugar, puedes tomar buenas fotografías, tiene únicamente una cámara, esa sería la desventaja, por eso lo puse al principio, pero tiene un mejor procesador que el iPhone X. El iPhone X vale entre $4,500 a $5,500 pesos usado y tiene el chip A11 Bionic. Obviamente, sí tiene un poquito más de potencia el iPhone XR, pero el iPhone X lo compensa con que es un dispositivo ya con una pantalla OLED, que tiene dos cámaras y que pues obviamente se ve un poquito más premium, pero realmente pues ya es cuestión de cada persona y cómo lo voy a utilizar, etcétera, etcétera. Ya por último tengo el iPhone 11, que este anda entre los $7,000 y los $8,000 pesos. Lo puedes encontrar obviamente más barato o más caro, es el rango del precio en el que anda y totalmente nuevo creo que anda como en $11,000, $12,000 pesos en la App Store. Así que, bien, este tiene el chip A13 Bionic y obviamente todavía le quedan bastantes años de actualizaciones, todavía es un dispositivo bastante capaz y yo realmente les recomiendo estos tres dispositivos si ustedes tienen, no sé, por ejemplo un iPhone 8 o ustedes tienen un iPhone 7 y quieren actualizarlo, pues pueden irse por un XR, un iPhone X, XS incluso, un iPhone 11, dependiendo obviamente su necesidad y también obviamente su presupuesto, si tú dices, sabes que yo tengo $8,000 pesos, ok, perfecto, te puedes comprar un iPhone 8, bueno, te puedes comprar un iPhone 11 por $8,000 pesos o incluso si juntas un poquito más pudieras comprarte hasta el iPhone 11, ¿sí? Obviamente esto se trata de darles un consejo, de darles como que cuáles son los dispositivos que realmente ahorita están valiendo la pena y son bastante económicos porque como sabrán con la salida de lo que es el iPhone 14, 14 Pro, Pro Max, etc., obviamente los iPhone, Apple Watch y todos los productos de Apple han disminuido su precio por lo cual es un buen momento, es un buen punto para poder comprar un dispositivo porque han bajado de precio también en la App Store lo que son los iPhone 13, los iPhone 11, etc., etc. Así que, bien, este sería únicamente el video, de igual forma ustedes déjenme en los comentarios si tienen algún presupuesto que ustedes me digan, ¿sabes qué, Bruno? Yo tengo, no sé, $10,000 pesos que iPhone me recomiendas y por qué o pónganme ahí cuáles preferirías, si un iPhone X de 256 GB o un iPhone 11 de 128, etc., etc., ya por ahí he visto que me ponen comentarios así similares, así que ya ustedes díganme y yo les voy a recomendar pues un dispositivo que obviamente a mi punto de vista sea un dispositivo con las 3B que sea pues obviamente recomendable para estos años. Así que, bien, espero que el video les haya gustado y más que nada les haya servido. Si fue así, ya saben, denle like, pónganlo en favoritos, cualquiera de los sugerencias, acaban en la queja de comentarios y bueno, gente, sin nada más que decir, yo me despido, soy Bruno Kistap, recuerda, tu canal de Apple en español y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye, bye.